Esperanza Aguirre pide más democracia interna. Son las candidaturas ciudadanas las primarias en la izquierda. Y bien es hacerlas con representación, con participación, con debate. Lo mejor para nuestro país y para nuestro partido es haber decidido que tenemos un nuevo líder, un gran líder, del cual todos estamos detrás, que se llama Mariano Rajoy. Que me voy a presentar a las primarias. Que ha tomado la decisión de no concurrir a las elecciones primarias. Susana Díaz será la candidata del PSOE en las próximas elecciones autonómicas. Es la única que ha conseguido los avales necesarios en las primarias. Para una fuerza política de la izquierda se supone que primero quien tendrá que elegir, decidir y votar es la gente que está en la organización. Para eso militamos en una organización y estamos en ella. Lo que hay que determinar es quién puede votar en unas primarias abiertas, porque te puede votar desde gente que tenga un pensamiento de la derecha a un pensamiento de la izquierda.